Si algo nos está quedando claro en estas últimas temporadas es que todas queremos, buscamos y ansiamos fantasía en el mundo de la moda, sobre todo ahora. En esta época de navidad y fiestas, el brilli brilli se ha convertido en el protagonista del momento, ya sea un total look o solo cubriendo alguna prenda o accesorio. Si, está claro que invertir en prendas básicas o de tonos neutros siempre es un buen acierto, pero tampoco está mal subirse al carro festivo de vez en cuando y localizar alguna pieza diferente que nos convierta en la reina de cualquier zarado que nos haga brillar. Si algo nos está quedando claro en estas últimas temporadas es que todas queremos, buscamos y ansiamos fantasía en el mundo de la moda. Sobre todo ahora que en esta época de navidad y fiestas, el brilli brilli se ha convertido en el protagonista del momento, ya sea en un total look o solo cubriendo alguna prenda o accesorio. Sí, está claro que invertir en prendas básicas o de tonos neutros siempre es un buen acierto, pero tampoco está mal subirse al carro festivo de vez en cuando y localizar alguna pieza diferente que nos convierta en la reina de cualquier zarado que nos haga brillar. Hola, me llamo Melissa. Esta es mi primera sesión de Femiboz. Y bueno, mis pasiones son la tecnología, me gustan los deportes y también la lectura. Lo que yo quería comentar sobre mi proceso con Mariela y con Femiboz es que, bueno, antes de mi transición yo siempre consideraba a mi voz como muy gruesa y también muy masculina, tanto así que las personas al conocerlas mencionaban que es todo como un halago, pero para mí mi voz no iba acorde con mi expresión de género y como yo quería que el mundo me escuchara. Esto me generaba mucha inseguridad. Entonces, bueno, cuando comencé el proceso en las primeras sesiones sentí que no iba a lograrlo, pero se nota que Mariela y también son unos expertos y apasionados por ayudar y esto te motiva muchísimo, muchísimo a seguir. Mariela te está acompañando a resolver tus dudas. Me gustó también que me explica de manera detallada la razón de cada ejercicio, dándole sentido a lo que estábamos haciendo y, bueno, a pesar de que yo no soy una persona extrovertida, ahora en cada ocasión donde voy a hablar lo hago como una oportunidad para seguir practicando. Recientemente tuve que hablar en público para varias personas y era algo que me daba muchísimo miedo, pero esta vez fue maravilloso por usar con mucha confianza mi voz y al final, sin esperarlo, recibí lindos comentarios. Entonces, creo que es su prueba que las inseguridades se pueden trabajar y convertirlas en algo que nos guste mucho y también te das cuenta que el método de estudio es muy integral. Así que yo, de verdad, les invito a que nos adueñemos de nuestras voces y que junto a Mariela van a estar en buenas manos. ¡Gracias!